Hemos llegado a este 65 aniversario en un año lleno de retos y desafíos para la economía cubana y en particular para la economía y todo el desarrollo social del pueblo cienfueguero. Realmente ha sido un año bien difícil, donde la carencia de insumos necesarios, la carencia de portadores energéticos, sobre todo los combustibles, nos ha puesto retos y metas muy difíciles de cumplir, sobre todo en aquellas que están vinculadas a la producción de alimentos como uno de los principales asuntos que recoge la estrategia de desarrollo nuestra en la provincia. Yo creo que el pueblo cienfueguero como principal protagonista de estos tiempos y a pesar de todo también el reconocimiento por los resultados alcanzados, porque no ha sido en vano ese esfuerzo. Yo creo que es importante reconocer al pueblo, reconocer a nuestros trabajadores, a nuestros campesinos, a nuestros empresarios. El sector no estatal también con una participación importante en el desarrollo del territorio, todos los actores que intervienen en la economía podremos hacer del año 2024 un año con mejores resultados que este. Ya los municipios nuestros tienen sus presupuestos y su plan de la economía notificado. van a comenzar enero en mejor situación. Un presupuesto que mantiene los mismos niveles de actividad de este año 2023. Es decir, que dentro de las proyecciones del 2024, nosotros estamos muy optimistas porque consideramos que podemos lograr metas superiores a partir de lo que tenemos implementado. consolidar la estrategia de desarrollo de la provincia, que ya la tenemos en su etapa final, consolidarla e implementarla, consolidar la gestión de gobierno basada en ciencia, tecnología e innovación, poder sustituir importaciones, avanzar en los programas sociales, ratificarle por último a nuestro pueblo la confianza que tenemos en que vamos a salir, y que vamos a salir victoriosos de esta situación que tenemos, sobre todo en la economía, y que entre todos podemos lograrlo y hacer de sin fuego, un sin fuego con más victoria.